Amigos de CL11, esta noche La gran noche, se llegó el día 28 de septiembre Arena GDL Cuarto aniversario, no me encuentro solo Mi buen link, ya está el equipo de CL11 Y también la gente afuera esperando Para este magno evento Así es mi buen Jonathan Así que a todos los que nos siguen esta transmisión en vivo Un saludo de parte De Lucha Libre CL11, como tú mencionas La fecha se llegó tan esperada Cuarto aniversario 28 de septiembre, ya estamos A minutos de dar paso A esta fiesta grande Que viene lleno de sorpresas Una noche completamente llena De retos mi buen Jonathan Vienen luchas de apuestas Luchas de máscara Contra máscara, lucha de cabellera Y retiro incluido Viene una copa La lucha de féminas, ya vemos ahora Que los aficionados van llegando a la Arena GDL Como se encuentran listos Para este cuarto aniversario En la Arena que no tuvo infancia Sí, ya venimos con ganas De ver una lucha Y un buen espectáculo Así los primeros en ingresar ¿Cómo se sienten? A punto de iniciar Este magno evento Y una pregunta Que debe ser ¿Por quién viene en este aniversario? Bueno, venimos A verla Especialmente la lucha De Dr. Clown Los Surgeons Contra los Surgeons Clown Creemos que es la que Va a romper el día de hoy Y pues Nuestra casa La Arena GDL Impacientes por estar aquí Perfecto Pero ¿Quién creen que van a ganar? ¿Dr. Clown O Surgeon Clown? No, Dr. Clown Se lleva a esa cabellera Perfecto Gracias mucho Sus palabras Ya están Amigos de CL Conce Los primeros aficionados En ingresar A la Arena GDL Ahora sí Estén atentos Porque esto Va a ser de muchas sorpresas También Otro aficionado Ya entrando Un viejo conocido Como es el El buen Lugo Hugo A la orden ¿Qué esperan? Dense una vuelta Todavía tenemos Un poquito de lugares Pero si hay algo No se pueden perder Esta máxima fiesta De aquí La Arena GDL Cuarto aniversario Déjense venir ¿Por quién va? Mi buen Hugo Esta noche Híjole Yo 100% técnico En todas las luchas Vamos con los técnicos ¿Y de la lucha de apuestas? Pues obviamente Vamos ahí con Amunra Vamos por ahí Con los Gallo, Giro Y Nueva Generación Pues ahora sí que Con ellos Vamos con todo Con Ráfaga Échale Échale con todo Que estamos con ustedes Muchas gracias Y que disfrute la función Y continuamos Mi buen Leak Ahora sí Ya la gente preparada La fila Le está dando La vuelta ahí Por gigantes Ya saben La dirección Calle Sebastián Número 71 Están a punto de llegar Así es mi buen Jonathan Como tú mencionas La gente ya ahora sí que Ansiosa de pasar Ya poco a poco Van pasando A tomar sus lugares Como mencionaba El buen Hugo Ya quedan pocos lugares Están aún a tiempo Esta gran fiesta Cuarto aniversario No es nada fácil Ahora sí que Simplemente nosotros De ser el medio Tenemos el nervio Mi buen Jonathan De saber qué va a pasar Esta noche Vienen duelos Bastantes interesantes Que a través de las cámaras De Lucha Libre Seleconce Hemos seguido Paso a paso Esas rivalidades Que la Casa Arena GDL Ha ido construyendo Pero sobre todo Como tú mencionabas Y la gente viene Por la lucha De los clowns Pero no olvidar Que viene una lucha Muy sanguinaria Por así denominarla Semana tras semana Entre el señor Ráfaga Y el señor Tiburón Que han dado Grandes encuentros ¿Quién diría Que de una noche normal Llegaría a un cuarto Aniversario En mano a mano Jugándose la cabellera Y a la vez El retiro Ahora sí que Es algo Que ningún gladiador Quiere llegar Hasta esta etapa Esta instancia De un combate Y qué te puedo decir Viene lucha de féminas La actual campeona Yemaya A pesar O más bien Por las circunstancias Que se presentan Que dejan vacante El campeonato Se lleva a cabo el torneo Y la actual campeona Está presente En el cuarto aniversario Acompañada De las demás gladiadoras Ahora sí que De esta división ¿Qué más te puedo decir Mi buen Jonathan Ahora sí que Cuéntanos Quiénes vienen Divitados Esta noche Que ya hemos visto A través De la televisión Y de las redes sociales Así es exactamente Pero también Vamos a ver La lucha De Cómo es El buen Giro Y los Y los Giros Claro que sí Giro original Giro Los Nueva generación Vamos a ver De qué cuero Salen más correas Porque también Se apuestan dos cosas Como es la Máscara Y también Como es los nombres Creo que Esta lucha También va a dar Mucho de qué hablar Y la lucha Semifinal Súper Semifinal Vamos a ver A Dark Espíritu El gallo Macabre Para enfrentar A Dark Dark Cuevo Rayman Y Brian Villa Que Rayman Llega por primera Vez a Guadalajara Sin su cabellera Después del Todo por el Todo La despedida Del santo Que desgraciadamente Perdió la cabellera Pero también En la lucha Súper estelar Vamos a ver A Monra Vamos a ver A Superbrazo Stream Jugándose las máscaras Creo que esta noche Va a ser inolvidable Así es Mi buen Jonathan Como tú mencionas Vienen Grandes facciones Esta noche Viene ese duelo Estelar Entre uno De la dinastía Alvarado Brazo Extreme Un joven Que llega una noche A la arena GDL Como luchador Sorpresa Con el negocio Traumado Y se encuentra Con un joven Que tiene hambre De crecer Buscando un duelo Mano a mano Y es hablar Del mismo A Monra Ese campeón Peso ligero De la arena GDL Quien se mide De tú a tú Llevan a cabo Esta rivalidad Y esta noche Es el todo Por el todo Máscara contra máscara Uno de una dinastía Uno que viene Impulsando desde abajo De las bases De la arena GDL Y todo está Ahora si dijeran En el barrio Mi buen Jonathan La carne En el asador Gran fiesta Cuarto aniversario Están a tiempo Como tú bien mencionabas Sebastián Allende Número 71 Colonia Ex penal Para todos aquellos Que no saben Cómo llegar A través Por Ahora si que Las vías comunes Hay otro medio Muy fácil La línea 2 Del tren ligero Ahora si que La estación Cristóbal de Uñate Sales Prácticamente Estamos enfrente Están a tiempo Por si dicen Que yo vivo en Zapopan Que yo vivo en Clajomulco Que yo vivo en Guadalajara Centro No hay pretexto Para no venir a esta fiesta Están invitados Ya a minuto La gente empieza a ingresar Vienen muchas sorpresas Vienen grandes resultados Y bien dijimos Al inicio de año Mi buen Jonathan Esta nueva etapa De la arena GDL La iba a romper Y la estamos rompiendo Exactamente Así que Todo esto Ya está el equipo completo De CL Conce Para que estén muy atentos Ya lo saben Suscribirse A la membresía Los invitamos Para que se unan Y vean Estas grandes luchas Y también La lucha de Amonra Y Brazos Stream Y todo esto Para las cámaras De CL Conce Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Cerebroncio Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal de YouTube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Ceregonce Pero a ver mijos Espera Explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien Por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat En vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconte Hola que tal amigo Les habla su amiga Reina Obscura Y el motivo de este video Es súper sencillo Es para invitar A toda mi raza De Guadalajara A que si tienen oportunidad De venir al asadero Afuera de la arena Que de él No dejen pasar Esa oportunidad Ya saben Está riquísimo Acá prueba De que Cenamos en el mejor lugar Me agarraron Vénganse Al asadero A disfrutar De esta gran hamburguesa Como su amigo Tonina Jackson Mírenla La super tonina Más de 700 gramos De carne Y de puro sabor En el asadero A un lado de la arena Que le Disfrútala Habla el Caníbal Junior Directamente De la cafetería Más famosa de México Como dice el dicho Para invitarlos ¿A dónde hermanito? Aquí Vénganse al asadero Hermano Sebastián Allende Número 71 Afuera de la arena GDL Ahí está Para que vengan Y disfruten De unos ricos tacos Unas ricas hamburguesas Los invita El actor Caníbal Junior Directamente De como dice el dicho Húlala Aquí hay de todo Delirios Torinas Jackson Hay de todo Y lo principal Es La Rayman La hamburguesa Rayman Cabrón La número uno Que hay Y la más llenona De este mundo No se les olvide El asadero Afuera de la GDL Eh Que transabanda Les habla su amigo El referee Que siempre hay que hablar Su amigo La hipócrita Y que más Para invitarlos Que se vengan Al asadero A un lado A un lado De la NGDL Vienen nomás Hamburguesas Taquitos Y no dejen de pedir El hot dog De la hipócrita Doble salchicha Ah no hombre Mira Así nomás Es mentira Porque yo no estoy así Pero sabe que Déjense venir El asadero Lo mejor que pueda haber Después de la lucha Déjense cenar Su amigo La hipócrita Es lo mejor del mundo mundial Y sabe que Se acabó La hipócrita 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 ¡Gracias! 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 ¡Okay, a ver, muchachos! Les voy a dar un papelito Ese papelito dice el grupo Me lo van a decir y swim para el grupo ya sabemos si participan primero en seguras situaciones Vamos a empezar de este lado a 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 y está llegando ya la contendiente mi buen jonathan si no me equivoco es lilith así que el debut de este 2024 del profe macabre que nos hacía mención y que ya lo habíamos visto desde la arena roberto paz de tierras zapatillas llegando a la invasión a la arena gdl claro que si me vuelen arribando así a la arena a la arena gdl y ahora sí estamos viendo cómo está arribando a este cual el atro esta luchadora esta gladiadora y ahora sí ahora sí se viene se viene lo bueno porque esta noche esta noche en la noche de las grandes apuestas mi buen sony pérez esta noche a demostrar estas féminas de lo que están hechas gracias amigos y seguidores de celeste por seguir esta transmisión el cuarto aniversario desde nuestra querida arena gdl el evento tan esperado por todos finalmente que llega el día iniciando esta contienda esta función con lucha femenil el talento de casa se hace presente esta noche compañeros así es mi buen tony y como lo veíamos hace poco mi buen jonathan este debut de esta catrina ahora sí que llevando a toda la sensación mexicana la tradición y podría estar presente en este cuarto aniversario claro que sí mi buen jonathan y tú lo sabes mejor que yo de la arena que no tu infancia la arena gente es claro que sí mi buen y ahora sí a demostrar estas debutantes como es la catrina la misma loca tapatía y ahora sí se tiene la presentación de una gladiadora así para cerrar esta esta esquina y ahora sí estamos viendo a estamos viendo a esta gradadora como lo estamos viendo ahora sí me huele tiene la que viene tienes creo que es la campeona no todavía no es la misma no podía faltar cada vez se reúnen más estas féminas a aquí en la arena gdl demostrar de lo que están hechas y ahora sí vamos viendo porque esta noche vamos a ver juventud contra experiencia así es jonathan alberto se presentan gladiadoras con gran calidad ya las conocemos aquí en la gdl ya las hemos visto aquí en la gdl en varias ocasiones y esta noche se va a hacer presente la campeona la que llega con este campeonato en la cintura nada más y nada menos que yema ya haciendo la presentación para cerrar con broche de oro esta lucha de féminas la gente comienza a reconocerla que vaya llegando con todo link si es mi buen tony ahora sí que me wind ahora tan conocido la actual campeona de la arena gdl yemaya llegando a este cuarto aniversario portando ese hermoso cinturón y su presencia que nos engalana cada vez que se pone en el centro del ring 1 3 y y y y En la Universidad de Bambadilla Seguimos en la Universidad de Bambadilla Tóñolita En la Universidad de Bambadilla En la Universidad de Bambadilla Seguimos en la Universidad de Bambadilla ¡Falma, Falma, Falma! ¡Falma, Falma, Falma! ¡Falma, Falma, Falma, Falma! ¡Falma, Falma, Falma! la fila la tarea la tarea y bien ¡Gracias! 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 Y así arrancamos, amigos de CLE Conce, esta primera lucha inicial de este cuarto aniversario de la arena, que de él, ahora sí vamos viendo mi buen Link, mi buen Tony Pérez a presenciar este gran duelo de apertura. Así es, Jonathan, amigos y señores de CLE Conce, la primera contienda de este aniversario a cargo de estas féminas y la gente conectando de inmediato con ella, Link, Sexy Soul, llevándose el apoyo del público y la batalla bastante pareja, por un lado Yemaya, por un lado Torita, recordar, Link, Jonathan, que Yemaya es la actual campeona. Así es, mi buen Tony, mi buen Jonathan, estamos iniciando este cuarto aniversario de manera perfecta, arrancando con esta lucha de féminas y vemos ya en el centro del cuadrilátero a la misma Sexy Soul en contra de Lilith. Ahora sí que es Lilith o Lady Danger, no logro expresar bien. Creo que es Lady Danger, mi buen Jonathan, pero tú me corriges y con ese puente irrumpe que llegue la cuenta por parte de Sexy Soul y estamos viendo prácticamente mi buen Jonathan. Una arena GDL llena hasta por los cielos, señal que es un cuarto aniversario perfecto y que en la nueva etapa de la arena GDL ha hecho bien el trabajo. Como has esmerado entre grandes carteleras y por algo esta noche de duelos y de apuestas está al tope y está dando una respuesta excelente con esta gran contienda. Claro que sí, como tú lo has comentado, mi buen League, claro que sí, ahora sí. Vamos, estamos presenciando, como te lo comentaba buen Tony, mi buen League, la experiencia en contra de la juventud, lo dijo la conferencia de prensa Sexy Soul, va a demostrar y va a enseñar a estas féminas de lo que es la lucha libre y así lo está haciendo, pero parece que está muy bien preparada Lady Danger, aunque el peso del tonelaje le invade, pero así con ese puente logra azaparse esta misma Lady Danger y cuidado porque si la está mandado con la juventud, y cuidado porque allí los nerviosismos están siendo presentes y ahí la gente, la gente al filo de la butaca apoyando a Sexy Soul. Así es, Jonathan, compañero, y esta noche lo quiero dejar bien claro desde este momento, Jonathan League, alguien está con Gemaya, Katrina, y no les voy a decir quién soy, pero esta noche considero que saldrán ganadoras y compañeras de la misma Lily. Así es, muy buen Tony, ahora sí que tenemos ocho gladiadoras de gran escuela de la Arena GDL, con gran clase, dando el todo por el todo. Ya las hemos visto trabajar, mi buen Jonathan, ya hemos seguido su trayectoria a gran paso y esta noche se tienen que lucir porque van estelarizando un cuarto aniversario y no es nada sencillo ya que viene una noche de apuestas al 100%. ¡Claro que sí! ¡Cuidado porque allí el jaloneo de Greña se hace presente! ¡Y cuidado porque ya la está ahí de cara a la lona! ¡Esta Gemaya es la campeona fémina de la Arena GDL! ¡Y cuidado porque así lo está llevando! ¡Nuevamente lo logra derrumbar! ¡Gemaya la loca tapatía! ¡Cuidado porque aquí está cruzando los pies! ¡Y cuidado porque así la están mandando! ¡Ay a la lona! ¡Y la gente respondiendo! ¡Cuidado porque lo logra derrumbar la loca tapatía! ¡Cuidado con el conteo! ¡Pero ahora nuevamente la está llevando con el toque de espaldas! ¡Se logra tapar la misma loca tapatía! ¡Y así con las miradas retadoras quedan pendientes! ¡Muy buen league! ¡Esta noche sí que se van a dar con Toña Pepito y Flor! ¡Así es! Y en este momento el tracatraca armándose al centro del cuadrilátero el todos contra todos helicóptero por aquí helicóptero por allá patín y trompón ya vemos el todos contra todos dominando esta noche al centro del cuadrilátero y recalcar que el grito de sexy sol está retumbando fuerte a noche fuertemente esta noche en el cuarto aniversario de la GDL League ¡Así es mi buen Tony! ¡Ahora sí que se trae lengua a la traba! ¡Viene la cuenta de uno! ¡Viene la cuenta de dos! ¡Mi buen Jonathan! Los nervios están presentes esta noche en contra de las rivales rudas ya que mi buen Tony como él lo dijo al inicio va al equipo de Yemaya y los nervios lo imponen en un cuarto aniversario y es por eso que pues ahora sí que se pone nervioso el muchacho ¡Y cómo no ponerte nervioso con tener grandes gladiadoras y grandes bellezas! ¡Claro que sí mi buen Jonathan! ¡Un deleite para todos los caballeros esta noche! ¡Claro que sí! ¡Cabe recalcar que Liddy no es la primera vez que se enfrenta con luchadoras experimentadas! ¡Se enfrentó con una Dalis! ¡Con una Hiedra! ¡Y con varios luchadores de la triple A! ¡Lagos de Moreno! ¡Él también ha tenido presencia! ¡Ha estado ya saliendo fuera de Guadalajara poco a poco! ¡En base a su desenvolvimiento luchístico! ¡A tal grado que ya varias zonas la reconocen como la joven promesa que salió de la vida Roberto Paz! ¡Así es exactamente! ¡Y así lo está haciendo sumamente bien la gente respondiendo a lo que da en esta noche! ¡La noche de las grandes apuestas! ¡Y cuidado porque la están mandando a Sexy Sol de esquina a esquina! ¡Va la misma Dinger y cuidado con ese antebrazo! ¡Va la Liddy! ¡Se prepara y con ese antebrazo nuevamente! ¡Una rudeza sumamente candente y nueva en la Catrina! ¡Y se prepara la campeona para así restregarle todo el antebrazo! ¡A la misma Sexy Sol que queda ahí sentada en el esquinero! ¡Y cuidado porque esta noche van a regalar unos golpes! ¡Así es! ¡Yonatan como bien lo comentas! ¡Las acciones tomando un nivel de violencia! ¡Y la gente continúa corriendo el Vamos Sexy! ¡Y ya vemos a Torita arrancando la frena! ¡La misma Sexy Sol! ¡Que Maya se da cuenta! ¡La está sorprendiendo con esas pistas bien conectadas! ¡Viene esta Lady Furia con esa plancha culminando sobre Lilith! ¡La reacción se está dando en el momento menos esperado! ¡Así es mi buen Tony! ¡Y la gente se pone eufórica mi buen Jonathan! ¡No quiero imaginar con el paso de la noche y con el paso de las contiendas! ¡Hasta donde vamos a llegar! ¡Gran respuesta estamos viendo! ¡Y que raquetazos vemos por parte de la Torita en contra de la Catrina! ¡Ahora sí que ambas ya han trabajado con la actual campeona y han dado grandes contiendas! ¡Pero esta noche! ¿Qué te puedo decir? ¡Vienen a demostrar la calidad del porqué se han presentado fuera de Guadalajara! ¡Y han tenido gran éxito! ¡Y una vez más hacen presencia aquí en la arena GDL! ¡Exactamente! ¡Cuidado con el caloneo de Greñas! ¡El hipócrita y el rufián! ¡No más! ¡No hace nada! ¡Y cuidado porque lo está mandando con el juego de cuerdas! ¡Y cuidado porque así se apoya con la segunda cuerda! ¡Y con ese enganche mandando a la lona a la misma Catrina! ¡Y cuidado porque aquí se están preparando estas gladiadoras que sumamente se han preparado bien en el entrenamiento de cada una! ¡Y cuidado porque parece que están poniendo a cuerdo! ¡Están mandando con el juego de cuerdas! ¡Y cuidado con ese antebrazo por la parte de Catrina en contra de esta misma furia! ¡Y ahora sí! ¡Estamos viendo este encuentro nuevamente! ¡Jalodeo de Greñas! ¡Y cuidado porque este cuarto aniversario sí que sí va a sacar chismando el league! ¡Así es, Jonathan Lick! ¡Este cuarto aniversario que habíamos esperado con ansias locas! ¡Finalmente dándose, cocinándose al centro del cuadrilátero! ¡Y ya vemos cómo esta recién debutada Catrina le va a hacer frente a Torita! ¡La gente totalmente dividida! ¡Jonathan Lick! ¡Pero Torita llevándose el aplauso! ¡Catrina de la Dinastía de las Gemayas Lick! ¡Así es, mi buen Tony! ¡Ahora sí que la Dinastía presente como lo podemos llegar a ver! ¡Y ahora sí que mi buen Jonathan! ¡El público dividido esta noche tanto para el bando de las rudas como para el bando de las técnicas! ¡Vemos una Torita en contra de una Catrina como hacía mención ya el buen Tony! ¡Una debutante hasta hace poco contra una ya un poco más experimentada! ¡Quién ya tomó ese juego de cuerdas y ese enganche! ¡Por qué simplemente para lanzarlas al otro lado y sacar mejor parte! ¿Y por qué no burlarse un poco de la misma Catrina? ¡Exactamente! ¡Cuidado qué patadas! ¡Se acaba de llevar la misma Catrina por parte de la Torita! ¡Y cuidado porque se viene en el centro del cuadrilátero esta misma Lili! ¡En contra de Torita! ¡Dos aclamadas aquí en la NKDL! ¡Aquí la gente se pone al filo de la butaca porque esta noche! ¡Noche de cuarto aniversario de la NKDL! ¡Noche de las grandes apuestas! ¡Y claro que sí! ¡Noche de apertura a dar lo mejor de sí! ¡Y cuidado porque ahora sí viene Torita con el juego de cuerdas! ¡Y cuidado porque sumamente queda en eso! ¡Va nuevamente! ¡Y retrocede! ¡Lilis lo tira ahí en el centro del cuadrilátero! ¡La gente prendidísima! ¡Y cuidado porque solamente queda en eso! ¡Va! ¡Queda en el esquinero esta misma Lili! ¡Se prepara la misma Torita! ¡Que sale ahí la ceja del cuadrilátero! ¡Va Lili a perseguirla! ¡Logra derrumbar a esta misma Lili! ¡Se prepara la segunda! ¡Tercera cuerda de lo más alto de la NKDL! ¡Cuidado porque así la está mandando con ese enganche! ¡A fue el cuadrilátero mi buen Tony! ¡Así es! ¡Millona como bien lo comentas! ¡Esta Torita enganchando a Lili! ¡Proyectándola debajo del cuadrilátero! ¡Lili sufriendo! ¡Al momento los embates! ¡Ya le están pasando la estafeta a la misma Sexy! ¡Enfrentarse a la campeona! ¡A la ampliamente favorita! ¡La misma Yemaya! ¡La favorita de la gente! ¡La favorita de CL Conce! ¡Mi favorita mi buen Lili! ¡Así es mi buen Tony! ¡La favorita de toda la arena GDL! ¡Como tú mencionas! ¡La actual campeona! ¡Que con esas pinzas logra sacar de manera perfecta! ¡A Sexy Soli! ¡Atención! ¡Que qué arco nos está regalando! ¡Y con esas patadas! ¡Logran repartir esa belleza! ¡Esa obra de arte que nos estaba regalando! ¡Misma Sexy Soli! ¡Sin embargo ya empiezan a hacer el juego de cuerdas! ¡Para tomar impulso y con esas tijeras! ¡Ahora sí que hacerla salir del cuadrilátero! ¡Mi buen Jonathan! ¡A la misma Sexy Soli! ¡Atención! ¡Que está pidiendo el apoyo! ¡Y la pista para salir proyectada! ¡De esta manera! ¡Saliendo! ¡Entre la segunda y tercera cuerda! ¡Y usurcando los aires! ¡Y así sale Yemaya! ¡Y cuidado! ¡Porque la gente se prende! ¡Va Lili con esa plancha! ¡Una plancha y media sale Lili! ¡Aquí en la arena GDL! ¡Y cuidado! ¡Porque Lady Ranger va a salir también! ¡Pero se pone la ceja al cuadrilátero! ¡¿Qué va a hacer? ¡Se prepara la retorna! ¡La misma Sexy Soli! ¡Cuidado! ¡Que está pasando! ¡Porque Lady Furia! ¡Quieren partir! ¡Quieren seguir! ¡En esta feria de vuelos! ¡Y cuidado! ¡Porque aquí la gente! ¡Está dando los ánimos! ¡A esta misma Lady! ¡Lady Furia! ¡Y saliendo así! ¡Con esa plancha! ¡Surcando los aires! ¡Cuidado! ¡Porque la Catrina! ¡Catrina parece que va a salir volando! ¡Va a salir volando! ¡Va a salir volando! ¡Va a salir volando! ¡Se prepara! ¿Qué está pasando? ¡También la retorna me huele! ¡Pero parece que queda la misma Torita para que salga! ¡Ah! ¡También en esta feria de vuelos! ¡Cuidado! ¡Que se apoya en la segunda cuerda! ¡Cuidado! ¡Porque así está saliendo! ¡Con un tornillo espectacular! ¡Por parte de esta misma Torita! ¡Así es mi buen Jonathan! ¡Atención! ¡Que la loca Tapatía está escalando! ¡Hasta la tercera cuerda del Esquinero! ¡Y apoyada por el Hipócrita! ¡Se sube al poste! ¡Esta sí que está loca mi buen Jonathan! ¡Esta sí que está loca! ¡De esta manera se lanza! ¡Desde lo más alto del cuadrilátero! ¡Regalándonos una bella postal! ¡Como aquella postal de la Auditora Miguel Hidalgo! ¡Ahora sí que era en Tepatitlán me parece! ¡Donde nos tocó narrar a un servidor a ti el vuelo de aquella Venus! ¡Ah esa Venus! ¡Que como me hace falta ir a Tepatitlán! ¡Ah ya! ¡Cuidado! ¡Porque la Yemaya le clava las estacas! ¡Y cuidado! ¡Porque ahora sí toma con el juego de cuerdas con esta Mimi! ¡Sexy Sol! ¡Qué patada se acaba de llevar! ¡Pero muy arriesgoso! ¡Dice uno! ¡Dice dos! ¡Y dice tres! ¡Se está acabando! ¡Esta! ¡Esta primera caída! ¡O creo que ya son! ¡A lo que son! ¡Ya se acabó de la contienda! ¡Una disculpa! ¡Mi buen Tony! ¡Ahora sí! ¡Las femeninas están llevando la victoria! ¡Así es amigos! ¡Y se debe serle conce! ¡La misma Yemaya! ¡Lilith! ¡Catrina! ¡Sexy Sol! ¡Siendo las ganadoras esta noche! ¡De esta contienda! ¡Lilith! ¡Vaya contienda de inicio! ¡En este cuarto aniversario de la GDL! ¡Digna contienda de aniversario! ¡Así es mi buen Tony! ¡Ahora sí que se llevan la victoria! ¡En este cuarto aniversario! ¡Y estamos a nada de dar paso al torneo! ¡Torneo! ¡Modalidad Royal Rumble! ¡Por la copa del cuarto aniversario de la Arena GDL! ¡El cual es en dos grupos! ¡Y lo vamos a ver a través de Lucha Libre! ¡Sale conce! ¡Antes que nada! ¡Buenas noches Arena GDL! ¡Mira ya, amiga! ¡Mira ya! ¡Mira ya! ¡No te lo llevaste bien porque te lo llevaste de la cuerda! ¡Mira ya! 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 a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse, encontrarás el botón de unirse, pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de Lucha Libre Celeconce pero a ver mi José, espera, explícame porque hay dos paquetes, explícame bien por favor, no te preocupes, yo te explico tenemos dos paquetes, uno diferente al otro, la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes, sé parte del canal de Lucha Libre Celeconce me agarraron venganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa con su amigo Tonina Jackson pídanla la super tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena que le disfrútala hola que tal amigos les habla su amiga Reino el motivo de este video es súper sencillo es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera de la arena que de Lenovo dejen pasar esa oportunidad ya saben está riquísimo a que la prueba de que se terminamos en el mejor lugar que tal amigos habla Rayman el hijo del rayo de Jalisco solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama el asadero cabrones aquí hay de todo delirios torinas y la jax sobre todo hay de todo y lo principal es la Rayman la hamburguesa es la Rayman cabrón la número uno que hay y la más llenona de este mundo no se les olvide el asadero afuera de la GDLL les saluda a su amigo el integrante de los reyes del palenque para invitarlos a probar esta rica hamburguesa con nombre del Colorado donde más la pueden adquirir aquí con sus amigos Sebastián Allende número 71 al lado recuerden su amigo el Colorado los invita de los reyes de los reyes de los reyes ¡Gracias! 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 erdotes y muy grandes de los Grupos Vardos Recordados se hacen rios uno a uno encima de la del それnda y hasta que toquen el suelo. De otra manera, pueden seguir participando. En el último, en el área de esta partida, se enfrentará al ganador del Grupo B, Previa Cueva Cláudica del Salón, Demos Inquielo Lloros, Medalidad María Ramón, Réfeles para el Partido Injusticio, Rufián Eterna, ¡PREVISIÓN! Así es, amigos, mi buen host, déjate presento en este cuarto aniversario de la Arena GDL. Ahora sí que la voz icónica de Lucha Libre Célico 11, acompañándonos en este cuarto aniversario, y claro que sí, llegando justo en la cereza pequeña de este gran pastel, que es esta modalidad Royal Rumble del Grupo A. Sí, bueno que sí, así comenzamos este gran aniversario, cuarto aniversario de la Arena Guadalajara, y es una batalla donde vemos que, pues el Grupo A está enfrentado para ser eliminado por la tercera cuerda, creo Tony, una lucha donde vemos que, pues están muchas luchas de apuesta esta noche, ¿no? Gracias, amigos, y seguidores de CLC, compañeros, con Daniel Glick Alberto, esta noche el cuarto aniversario, la segunda contienda, esta noche desde nuestra querida Arena GDL, con el honor de vivir este cuarto aniversario, y presentándonos en esta segunda lucha estilo Royal Rumble, y ya lo comentó el Turi, las reglas bastante claras, el último en quedar irá contra el ganador de la segunda lucha en la misma modalidad League. Así es, mi buen Tony, ahora sí que, mi buen Joss, esta contienda es para sacar un contendiente para el siguiente paso, una lucha mano a mano, y así, ahora sí que llevar a cabo una gran contienda, para ver quién se lleva la copa del cuarto aniversario, y este emperador, ahora sí que tiene la manita muy pesada, muy pesada, que hasta a mí me dolió mi buen Joss. Sí, creo que sí, muy pesada, muy pesada, pero mientras tanto, como lo hemos hablado ahora, está golpeando duramente por allá Rey Siniestro, el hombre parece que viene con todo, y mientras tanto, le está jadando los telones, tendones de los dedos, ay, pensar otra cosa, qué cochino, qué cochino. Ahora sí que, mi Joss, está bien que sea un cuarto aniversario, pero no te emociones, tus pensamientos quieren ir más allá, y estamos viendo cómo al mismo faraón de oro, le están regresando el impacto, pero con menor, ahora sí que menor power, mi buen Joss, y pues yo te puedo decir que este cuadrilátero, está lleno de estrellas, los cuales los hemos visto trabajar, de manera perfecta, mi buen Tony, a lo largo del año, hemos visto cada elemento trabajar, con gran, ahora sí que con gran clase, y gran este. Así es, el duelo de Rakatán, retumbando en la KDL, logrando a la gente, enganchar totalmente esta noche, cuando vemos cómo ya, el mismo faraón, está haciendo lo necesario, y ya ha salido, el primer eliminado de esta contienda, compañeros, y el mismo agarre, siendo eliminado, de manera sorpresiva, y faraón de oro, al momento, quien perdiera la capucha, aquí al ladito, en la KDL, pareciera que es, quien está dominando el momento, mi huejo. y mientras tanto, vemos cómo, pues está tratando de estrangular, por ahí, el mismo Black Kid, el señor chiquito, el señor chiquito, vemos por ahí, cómo sigue golpeando, el nuevo ave de fuego, al señor tiburón, veo la sincurtada, golpeando duramente, una vez, balón de oro, una y otra vez, el Black Kid, haciendo carambola, por ahí, con, con el mismo Rey Siniestro. Ahora sí que ese Rey Siniestro, está sintiendo, lo duro y lo tupido, y el primer eliminado, ahora sí que, atención, que qué está sucediendo, está perdiendo, los estribos, uy, uy, qué impacto, se acaba de llevar, mi buen host, que acabamos de ver, en este cuarto aniversario. Se eliminó solito, el muchacho, se acaba de eliminar solito, me recordó, cuando mil máscaras, se lanzaba, al nuevo Pierrot, en el Royal Rambo, de 1997, en aquel momento, en San Antonio, Texas. Ahora sí que, qué buen dato, qué buen recuerdo, nos estás brindando, y ahora sí que, queda eliminado, y de repaso, se llevó, pues un impacto, hasta su casa, de este cuarto aniversario, mi buen Tony. Ahora sí que, una gran postal, pero pues el muchacho, queda eliminado, se le fueron las cabras al monte, y perdió los estribos, de estas reglas. Como bien lo comentas, mi league, está con quien da, siendo totalmente, dispareja, y pareja al momento, el mismo tiburón, GDL, en contra de este príncipe, abusando totalmente, y viene Faraón, Sass por detrás, con ese patín, sobre tiburón, y parece que va con el racatán, lo está preparando, Faraón con impulso, el racatán, que acaba de retumbar, en la calle, lejos. Mientras tanto, vemos como el público, pide otra, otra, ahora sí, dándole con todo, Faraón de ahora, el mismo tiburón, vemos por allá, Príncipe Black Jr., al nuevo ave de juego, vemos ahora sí, una arena, tremendamente llena, vemos que esto, ahora sí, se ha hecho, un escándalo, y llave de fuego, va a salir, por la tercera, está puso a salir, Takechi, acaba de sacar, parado de juego, y por allá, parece que está llevando, al Sirius Black, que se encuentra en malas condiciones, la atención médica, ha llegado por él. Así es mi buen Joss, después de esa bella postal, que nos regalaron, pues mi buen Tony, ahora sí que, Black Sirius se va, en los hombros, y no como ganador, sin embargo, vemos grandes contendientes, en el centro del ring, como al mismo Danger, castigando, faraón de oro, al mismo Black Kid, castigando al tiburón, a Takeshi, recibiendo esas patadas, en cascada, ahora sí que, cada quien, jalando agua, para su molino. Como bien lo comenta, Dick ya, Black Sirius, sale, en hombros, por ahí, de la gente, de la GDL, arriesgando el físico, y esta noche, no logra salir, avante, cuando ya vemos, como ya, está siendo sometido, de este faraón, por parte, de Black Danger, que dicho, se haya de paso, esta noche, es mi favorito, mi buen host. Y mientras tanto, vemos que, se está golpeando, puño cerrado, avale a fuego, a André, Príncipe Black Junior, esto ya es personal, es personal, creo que se está yendo a personal, Príncipe Black Junior, avale a fuego. Así es, vemos como estos jóvenes promesas, están engarzadas, a base de puño, y se están dando, severos castigos, y ahora sí, que como tú mencionas, ave de fuego, está siendo, castigado, por el mismo Takeshi, y atención, que el mismo Danger, mi buen Tony, queda eliminado, de esta modalidad, Royal Rumble, del grupo A. Así es, mi buen Lee, como lo comentas, algunos gladiadores, ya siendo eliminados, al momento, solamente vemos, Ángel Oscuro, Faraón, el mismo Takeshi, Príncipe, ya, al momento, resistiendo, haciendo frente, a este compromiso, y ya, vemos como Faraón de Oro, lleva a Ángel Oscuro, con golpe de antebrazo, abusando de la estatura, mi buen host. Oye, 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 las palabras, suerte, las palabras, suerte, y agresión, hacia el Farón de Oro, pero vemos, como de arriba, para allá, está derivando, Ángel Oscuro, al mismo ave de fuego, y ahí, lo tiene, con una cruceta, entre las piernas, no lo suelta, que Filomena, que lo conecta, de fuego, al mismo, al lado de Kid, mientras tanto, cada vez, quedan menos, en esta lucha, quedan menos, en sobre el momento, el hombre, va a volar, va a volar, ahora sí, el hombre, sale, con ese mortal, así es, mi buen host, un mortal, hacia enfrente, y vienen, severos castigos, vemos, un Takeshi, castigado, por Black Hit Jr., ahora sí, que, se están dando, con todo, y un Takeshi, que no ha visto, la luz, del túnel, sino el castigo, y más castigo, mi buen Tony, castigos, y más castigos, por parte de Takeshi, que no ve, por dónde, no ve la clave, para salir avante, de esta contienda, sino simplemente, recibe castigo, así es, como lo comentas, y recordarle, a los siguientes, se les conste, que esta es la contienda, el primer grupo, de aquí, el ganador, se enfrenta, el ganador, del segundo grupo, por la copa, aniversario, de G.L., mi buen host, y mientras tanto, vemos por allá, como los requetazos, de principio de Junior, está enloqueciendo, vuelvo a golpear duramente, por allá, por el andador, solamente, quedan cinco en el ring, Black Kid, cabezazo, cabezazo, tres cabezazo de fuego, lo trate de ver por allá, otra vez más, y el hombre amenaza, Black Kid, señorito, Príncipe Black Junior, por allá, cuidadito, que viene Black Kid, con esa tremenda plancha, en el esquinero, así es, mi buen host, mi buen Tony, vemos como a Príncipe Black Junior, castigando, a alguien de más experiencia, más tonelaje, más fortaleza, como es el caso, de un faraón de oro, y pues, si te das cuenta, mi buen host, vemos en el centro, del cuadrilátero, cuatro jóvenes promesas, que han estado subiendo, a lo largo, de los años, en la división, Kids, pasan a la división juvenil, mi buen Tony, y el único experimentado, que queda hasta el momento, es faraón de oro, en contra de los cuatro, que hace poco, brincaron al siguiente nivel, de la arena GDN, así es, y al momento, parece que le están haciendo, el montón, aprovechando la promoción, cuatro contra uno, la gente, que envuelve, en el grito de duro, y ya, la patiza de subida, se está llevando, con faraón de oro, deseando, no haberse presentado, esta noche, haberse reportado, enfermo, si, creo que si, mientras tanto, vemos como, el mismo faraón de oro, lo van a sacar, lo van a sacar, por encima de todo, y así es, como lo lanzan, por la tercera cuerda, ahora, ahora sí, que quedo, sorprendido, señores, eliminado, faraón de oro, actual, campeón de parejas, junto, con el profesor, macabre, de la arena GDN, queda eliminado, por estas, cuatro jóvenes promesas, que como hemos visto, iniciaron, en la arena GDN, como división kids, y atención, que está tomando impulso, para salir, por encima, de la tercera, y se va, se va, y se fue, perdió los estribos, este muchacho, príncipe, haciendo ese vuelo, por encima, de la tercera, tratando de dar, en el blanco, y farán de oro, que ya, había sido eliminado, bastante atento, vemos como, ángel oscuro, se está enfrentando, al momento, lo llevan, con ese suplex, y viene, este denominado, señor chiquito, pateando, a este ángel oscuro, esta división, ya pasando, al ámbito, profesional, mi buen host, oye, oye, por allá, no se ven cámaras, pero el faraón de oro, está como loco, golpeando por allá, al que acaba de salir, para enfermería también, pero que está pasando, el mismo, ave de fuego, y black kid, se han quedado, sobre el ring, así es, mi buen host, ahora sí que vemos, como black kid, lanza, lanza al esquinero, ave de fuego, y lo está castigando, con esos lazos, en el esquinero, y ahora sí que de estos dos, mi buen host, Daniels, mi buen Tony Pérez, va a salir el ganador, del grupo A, que es el mismo black kid, que se lleva, el paso al siguiente nivel, black kid, consiguiendo, el boleto, para participar, por ese duelo, directo, por la copa, aniversario, arena, GDL, league, esta noche, la emoción de la gente, es contagiable, se siente, la buena vibra, la gente, en la GDL, esperando este momento, se le conde, se le conde, siendo, siendo, protagonista, aquí en la GDL, mi buen league, lo que se nos viene, ahora, viene el grupo B, mi buen Tony Pérez, para sacar, el rival, que va a enfrentar, black kid, por esa copa, del cuarto aniversario, de la arena GDL, así que vamos, dando paso, al sonido local, para las presentaciones, para ver, quienes conforman, este grupo B, no se le conde, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y rec bisogna Así es mi buen host, ahora sí que vamos a dar paso al grupo B De la misma modalidad, modalidad Royal Rumble Ya sabiendo quién es el primer participante de este torneo por la copa Cuarto aniversario Arena GDL Quien el primer vacante es Black Kid Después de una contienda bastante interesante con grandes contendientes Gana esa oportunidad, está esperando un rival Sin embargo vemos en el centro del ring caras ya conocidas como es de un antídoto Un Pantera de Occidente, un Aullido Negro, un Golden Silver, un Dragos, un Camus Ahora sí que vemos grandes contendientes y claro que sí Una Viuda Arcoiris y una Estrella Celestial que la semana pasada estaba buscando ese campeonato ligero Que aporta y tiene en su cintura el mismo Monra Quien vamos a ver esta noche en esa Batalla Estrella Sí, creo que sí, así es como damos inicio ahora sí Con esta lucha como tú has comentado Con cada uno de los contrincantes que has mencionado Pero vemos ahora sí como pues el nuevo Camote, digo Camus Ahora sí le están poniendo una turn de Estrella Celestial Por allá vemos como Estrella Celestial Le va a tratar de quitar la playera Mejor que le tome la playera Que le ponga una bolsa en la cabeza ahora sí Pero vemos el escándalo pues en esta arena Y mientras tanto vemos una y otra vez que le están dando la tremenda tunda Así es, ahora sí que mis buenos juegos que le suban la camisa y gente cenando Y pues queremos un momento agradable señores Como vemos allá en el esquinero Se me olvidaba uno de casa Y a uno de mis favoritos El Rurro El Rurro está en esta contienda El Rurro Extremo, Albatros Junior Yo puedo apostarte por él Que él va a ser quien llega a la siguiente ronda Te lo puedo afirmar mi buen José Daniel Y mientras tanto viene Albatros Con ese requetazo para el camote Para el mismo Camus Impresionante Con lo que acaba de pasar con ese requetazo Por allá los golpes barzoreño Golden Silva por allá Creo que cada quien repartiendo golpes En lo que queda de este cuadrilátero Hasta el momento no hemos visto eliminaciones O medio me equivoco Ahora sí que hasta el momento no Mi buen Joss, mi buen Tony Ya estamos en el grupo B Le he comentado al mismo Joss Ya hemos visto las caras Como de un Albatros Junior Un antídoto Un Golden Silver Que lo castiga de esta manera Un aullido negro Ahora sí que un Pantera de Occidente Entre muchos otros Los cuales hemos visto a través de las cámaras de lucha Libre sale con él Gracias mi buen Lick Como bien lo comentas Este grupo B Con caras más conocidas hasta el momento Esta noche El ganador de aquí Se enfrenta al ganador del grupo anterior Y esta noche Parece que Peluchito Aullido negro Quien es mi favorito Está dándole con todo A Pantera de Occidente Que ya está padeciendo Sobre el esquinero mi buen Joss Será que sí Mientras tanto Con Villano quinto Digo En esta lucha De el guerrero samurái Está siendo adivinado Por la tercera Claro que no Claro que no Mientras tanto Vemos al camus Por allá Estrangulando antídoto Y veamos por allá Como está tratado de castigar Una y otra vez Ambos cuerpos Pero la viuda Haciendo lo suyo también La estrangulación por allá Viene Golden Silver Haciendo carambola Por ahí Hizo chusa 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 Del ayudo negro Ahora sí Cayendo con paquete completo Ahora sí que Cayendo con Tokio Y se están dando Hasta para llevar Mi buen Tony Y ya sabemos El primer finalista Blackfield Esperando Contendiente Para una lucha Mano a mano Y quien gane Esa contienda Se va a llevar La copa tan chula De este cuarto aniversario Con esas ruecas Enfrente Por parte De Albatros Jr Y lo mismo Yo así que Sureño Fly Quien está pidiendo impulso El mismo Golden Silver Para caerles de caballito Oye Lick Y Sureño Fly Como es de costumbre Acompañado De la Sureño Porra Es el luchador De Polanco Para la GL Al momento Siendo protagonista Frente A Peluchito Que lo está Haciendo ver muy mal Mi buen Lick Mi buen Ese Sureño Fly El Toma Y Daca Dando por The Care Repartiendo Repartiendo golpes Hacia sus compañeros Y mientras tanto Vemos por allá Como se siguen dando golpes Albatros Jr. Repartiendo para cada quien Para allá Golden Silver Con el Miro Dragos Gritándolo Vico Ahora si Federica Donde anda Federica Y mientras tanto Una Federica Debe andar entre los aficionados Pero vemos ahora si Como están Los golpes Duramente Para ahora si Al oponente Que se encuentra Yo creo que si Mi buen Yo creo que por aquí Debe andar una que otra Con todo respeto Federico O Federico Claro que si En la viña del señor Ahí de Tokio Sin embargo Vemos como Su reño Fly Está Castigando Al mismo Pantera De Occidente Apoyándose Con Antiloto Y vemos Una viuda Arcoiris Muy encendida En contra de un Albatros Jr. Que le está jalando Y se está encendiendo La contienda Así es Lee Como lo comentas Estas acciones Están subiendo De tono Al momento Y ya vemos Como Su reño Está castigando A este integrante De los chicos Maravilla Peluchito Y el mismo Samurai Haciendo Una sociedad Temporal Para castigar A su contrincante Y la viuda Queriendo Se ensañar En contra Del ave Maldita Oye La viuda Creo que si Que está pasando Por allá Anda Medio caliente Echele agua Para que se le calme El arbolito Porque anda bien Paraguas La lluvia Pero mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar Ahora si Como estrella Se le van los golpes A la misma Ayuda negro No hay calma No hay calma En esta lucha Mientras tanto El raquetazo Que se va a ver Por allá Vemos un año Fly Como he recibido Con ese lazo De pantera De accidente Así es Mi buen Joss Ahora si que Vemos como Están dándose Para llevar Y pues Los vemos a todos Muy emocionados Buscando ese Boleto Del grupo Del grupo B Mi buen Tony Para enfrentar Un Black Kid Que a pesar De ser muy Joven de edad Ha dado un paso Bastante grande A la siguiente Categoría Y ha demostrado Que el muchacho Tiene hambre Y tiene cualidades De estar en ligas Mayores Y es por ello Que participó En el grupo A Y se llevó la victoria A base de sus Atributos Y esfuerzos Totalmente de acuerdo Leak Este mismo Black Kid Sacando La casta Desde las fuerzas Básicas De la GDL Esperando Rival De este Grupo B Que está Convertido En la locura Totalmente La definición De la locura Esta noche Sobre el cuadrilátero De la GDL Estamos viendo Como Viuda Arcoiris Albatros Y Peluchitos El tracatracas El va y viene Y ya Viuda Arcoiris A punto de hacerle Las suyas Un puro Cabeceo Mi cos Viuda Arcoiris Dándose grasa Evoluciona Pero vamos a ver Como viene La viva Viuda Arcoiris Explícale Mi coso Altoni Pero vamos a ver Que va a pasar Con esta lucha Mientras tanto Los golpes Para allá De algo Atrás Oreño Fly Oye Kiskan Kiskan La cama del beso Así es Ahora si que Esa viuda Viene Muy coqueta Muy encendida Esta noche Y con ese Lazo Por parte De Antídoto Logra derribar A su rival Y vemos Al mismo Sureño Sureño Fly Castigando Al Dragos Ahí en el Esquinero Mi Tony Ahora si que Hasta los lobos Vinieron presentes Esta noche Ay 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 Mi league No se que Es lo que Estás viendo Pero al momento Esta contienda Totalmente pareja Todos Contra Todos Ya vemos Golpes Por doquier Y el Caos Es lo que Reina Simplemente Hasta el momento Tratándose De desgastar Entre ellos Al vato Y el Primer El primer El primer El eliminado Mi buen league Acaba de ser lanzado Por encima De la tercera Y mientras tanto Vemos por allá Como sigue golpeando Una y otra vez Dando Los golpes Durísimo Y la cara Del Tony Poniendo La cara Del Tony Para esta lucha Impresionante Lo que está pasando Mientras tanto Vemos Como alcambos El mismo Alcambos Haciendo Brincando Por encima De su valente De su dueño Mientras tanto Amenaza con el chat No lo consigue Viene con esa Batada Inmediatamente Camus Vuelve a llevar La estancia Con esa batada El hombre Ahora si Hacia el esquinero Busca el resaltante El descuerdo Impresionante Con el enganche Que lo va a llevar Así es Mi buen Joss Con ese enganche Camus Sale Al filo Del cuadrilátero Y atención Que se está midiendo Otro de un Sureño Fly Que tiene experiencia Y lo deja ahí Barrido y tendido Y atención Que está habiendo ahí Una confusión Toma impulso Para con estas batadas Sacarlo a volar Sacar la basura Acaba de eliminar Amor y odio Dos por uno Mi viejos Impresionante Los golpes Oye la de la viuda Mandando Besito para allá Pero mientras tanto Le dice Lodovico Lodovico El hombre está más peludo Que lo que tengo Acá abajo Dios mío Ay caray Mi buen Joss Atención Que Albatros Junior Está pidiendo El duelo De raquetazos Y le responden De manera perfecta Pero que no se les olvide Que Albatros Tiene la mano Pesada Mi buen Tony Y por algo Es el rubro Extremo Así es El duelo De racatán Acaba de iniciar Albatros Junior Recibiendo Dos por uno Y desquitándose En contra Del pechito De este Samurai Y peluchito Sufriendo Las consecuencias Ya lo están Bajando Con ese patín Albatros Junior No le dejaron Serjos Oye oye Vemos inmediatamente Como resulta Entre las cuerdas Viene con esa Enmaralla Lo castiga Durísimo Al mismo Albatros Junior Veo mientras tanto Como Gido Negro Y el grado Samurai Lo vuelve a resortear Ahora si La patada De compadres Las comadres Ahora si Y viene Golden Silver El rey del Meguins Ahora si que El rey del Meguins Mi buen Host Ahora si que La sonrisa De la arena GDL Castigando Al mismo Lobo Lobito Mi buen Tony De esta contienda Y vemos ya Ahora si que Caras conocidas De la arena GDL Una viuda Arcoiris Ahora si que Una estrella Celestial Un aullido Un sureño Vemos Grandes contendientes Y jóvenes Promesas Que paso a paso Con el paso Del tiempo En la arena GDL Van creciendo Y van haciéndose De un renombre Y un lugar Así es Licky Como lo comentas Y recalcar Que la gente Los conoce Bien A estos gladiadores Los conoce Perfectamente Ha seguido Sus pasos De estos gladiadores De las escuelas Locales Del profe Gallo Del profe Macabre Diferentes Exponentes Esta noche Ya vemos Como Peluchito Y Pantela Montoneando Albatros Tremenda patisa Le estamos parando Lick Esta contienda No le veo Ni un norte No le veo El norte Yo le veo El sur Pero mientras tanto Vamos a ver Pues ahora si Como por allá Pues el oído negro Se le vio A todo el norte Y también por el sur Por allá Pero el pariente Del oído negro Debe de estar por acá Bueno Ah caray Caray Que estamos viendo Mi buen Tony Que patada De Albatros Junior En contra Ahora si que De su rival Y atención Que viene Aullido negro Para ser sometido Por Albatros Con ese lazo potente Le arranca la cabeza Ah caray Mi buen Tony Acaban de bajar A mi favorito El mismo peluchito Siendo impactado Y ya Albatros En contra de Sureño Lo está llevando Lo está sometiendo A todo lo alto Con esa quebradora Dejándole malas condiciones Y ya Vemos como Sureño Está padeciendo Albatros En contra De Golden Silver Albatros Sorpresivamente Acaba de ser eliminado Así es mi buen Tony Ahora si que Acaba de ser eliminado Y esta contienda Está de pelos Mi buen Joss Está de pelos En cualquier lugar De la arena Pero mientras tanto Vamos a ver Como he sido Volviendo por allá Beso Beso Ahora si que se vuelve Al París Que está aquí Luego Pero mientras tanto Vamos a ver Que vamos a hacer Con esta lucha Que se está dando De más y demás cosas Pisotones Al revés Y al derecho Si es mi buen Joss Al revés Y al derecho Y ahora si que Y ya vemos como Se mantiene Sureño Peluchito Pantera El mismo Samurai Empieza el momento Sin claramente Que se esté cargando La balanza Para algún lado Y al revés El hombre Que tiene más pelos Hasta por el este Pero mientras tanto Vamos a ver Como se ha golpeado de mente Lo van a detallar Esquina a esquina De costa a costa Viene sobrello Por allá Hacia el mismo Pantera Vemos ahora si Como Pues están quedando Cada vez menos Querido Josué No sabemos A donde vamos a parar Ahora si que no sabemos A donde vamos a parar Mi buen Joss Sin embargo Vemos Que están castigando Al mismo Pantera De Occidente Y están haciendo Equipos Samurai Y a Ullido Negro Sin embargo Es impactado Con esos lazos Atención Que está sacando La mejor parte Pantera de Occidente El sometera Ahora si que A este Samurai Mi buen Tony Con ese derribe Y está reviviendo La rivalidad Con el propio Aullido Negro Aullido Negro A punto de ser eliminado Por Pantera de Occidente Y ya es sorprendido Por parte de Samurai Pantera de Occidente Siendo eliminado Para la sorpresa De muchos Aquí en la GDL Un contendiente Menos En busca De esta copa Del aniversario Estrella Celestial En ese duelo Con Golden Silver A puta de ser eliminado Le sale al quite Y recordar Que los eliminados Se tiene que ir Por encima De la tercera Hoss Y mientras tanto Estrella Celestial Castigado por el mismo Samurai Sin embargo Le empieza a revertir Con ese raquetazo Mi buen Tony Esa manita pesada Y acelerada Estrella Celestial Sin embargo Vemos ese choque De mundos Por el mismo Dragos En contra De ahora El rey El rey En contra De este Chico Maravilla Viene con este Golpe de antebrazo Que logra Esquivar Le repite La dosis Lo está llevando Con alas De ángel Lo está sometiendo Lo está Sepultando Dracus En malas condiciones Y ahora viene El duelo Con Estrella Celestial Logra engancharlo Perfectamente Estrella Celestial Totalmente Desorientado Y le repite La dosis Mi buen Gold Golden Silver Dándose grasa Se está dando grasa El hombre Está inspirado Pero viene Inmediatamente Por allá Saca por encima De tercera cuerda El mismo Drago Ahora sí Está a punto de acabar Amenaza con el echado Lo consigue Tremendo guamazo Que le cae Llega por allá Pero viene Estrella Lo saca Y lo ha sacado Ahora sí Que queda eliminado El rey Del Meguin Y yo quedo Sorprendido Mi buen Tony Por esta contienda Le lanzan Ahora sí Que a Sureño Por encima De la tercera Y atención Que el aullido Está celebrando Y Samurai Le quiere hacer Una jugada Yo lo conozco Y este hombre Es mañoso Así es Mi Lick Sorpresivamente Sureño Fly Acaba de ser Eliminado Y ya vemos Como Peluchito Está llevando Por ahí Estrella Celestial Encacándole Dándole de comer De su suela Y Samurai Y Samurai Haciendo lo propio En contra De este integrante De los Chicos Maravilla League Mi buen Cos Esta contienda No le logramos ver Claramente Quien puede ser El ganador Pero tu servidor Está con Peluchito Saca los Peluchitos Que traigo aquí Pero mientras tanto Vamos a ver Que está pasando Con esta lucha El público Haciendo mucho escándalo Vamos a ver Que va a pasar Así Mucho escándalo En esta arena Querido Josué Amenaza El mismo Peluchito Le dice Que está pasando Veníamos ahora Así con tregua Y se están olvidando De todo El beso Y el papacho El beso Y el papacho Atención Que con esas patadas Por parte de aullido Se va Samurai Mi buen Tony Ahora si que El lobo Salió astuto En esta contienda Y atención Que con esa Plancha Sobre la tercera Debo impactarlo Pero no es de cuenta Es por encima De la tercera Que le sucede A este joven Y el mismo Estrella Celestial Está diciendo Que lo tiene que lanzar Ahora si que Perdió los estribos Un contendiente más En esta contienda Estrella Celestial Diciéndole Despierta mi niño Es por encima De la tercera Y viene con el Rakatán Sellando el pechito De este mismo Peluchito Dracus También Tomando impulso Sellando el pechito Y Estrella Celestial Y Dracus Haciendo una sociedad Temporal Milik Y Peluchito Respondiendo Al dos por uno Así es Mi buen Tony Al dos por uno Respondiendo Ahora si que Tres contendientes Aullido Negro Estrella Celestial El mismo Dracus Ahora si que De los chicos Maravilla Castigando Severamente Aullido Negro Que hasta el momento Sería el más experimentado Y están haciendo Mancuerna Para sacarlo De esta manera Mi buen Tony Ahora si que Quedan ya Dos contendientes Y uno de ellos Es Estrella Celestial Vaya decepción La que acabo De sufrir El Peluchito Acaba de ser eliminado Mi favorito Para llevarte la copa Siendo eliminado Esta noche Y quedando El boleto En manos De Estrella Celestial En contra De este mismo Dracus La gente Totalmente Dividida Esta contienda Que se está saliendo De control Estrella Celestial Con saque de bandera Dracus Retándolo A que continúe Vamos a ver Si no lo sorprende Ahora si que Una joven Probeza De los chicos Maravilla En contra de Una Estrella Celestial Quien recibe Estas pinzas De manera perfecta Mi buen Tony Y es castigado Por ahora si que El de quizás Menos experiencia En contra de Alguien Que ya ha tenido Lona recorrida Luchas en jaula Y luchas Hasta hace una semana Por un campeonato Ligero De la arena GDL Oye Lee Que interesante Sería ver Este duelo De Dracus En contra De Black Kid Parece que Este Dracus Quiere rendir El mismo Hipócrita Acaba de recordarle Que es por encima De la tercera Dracus Parece que Algo no le queda Claro Está dejando Vivir Estrella Celestial Ahora si que Atención Porque tiene que entender Mi buen Tony Que es por encima De la tercera cuerda Este muchacho Viene confundido Piensa que ya son Los finalistas Y que es la contienda De mano a mano Pero les falta Enfrentar un Black Kid Quien fue el primer Contendiente del grupo Ya Estrella Celestial Queriendo responder No le está dejando Nada fácil Dracus Siendo llevada En contra Del Esquinero Estrella Celestial Viene con este golpe De antebrazo Nuevamente Sobre el Esquinero Y Dracus Absorbiendo Castigo Finalmente Lo acaba De vencer Milik Por encima De la tercera Eliminándolo El duelo interesante De estos gladiadores De las fuerzas básicas Finalmente En esta contienda Por la copa Aniversario GDL De las fuerzas básicas Ahora sí que mi buen Tony, como tú lo predecías, esta faceta final del grupo A, Black Hill, del grupo B, Dracus, mano a mano por esa copa del cuarto aniversario de la Arena GDL, jóvenes promesas que hemos visto a través de Lucha Libre C de Conce, semana tras semana trabajar de manera perfecta, y estamos viendo como el mismo Black Hill está castigando a Dracus que lo deja ya a su merced y con esas patadas sigue paseando por todo el cuadrilátero de esta arena y la gente se queda expectante ante el silencio de lo que puede suceder en esta mano a mano y ya esperando quien se va a llevar esta hermosa copa del cuarto aniversario. Así es Lick, como bien lo comentas amigos y seguidores de CL Conce, gracias por continuar en esta transmisión del cuarto aniversario desde nuestra querida Arena GDL, Lick Sebastián Allende número 71 a dos pasos del asadero, donde comen estos muchachos, donde comen todos los campeones, donde nos atiende nada más y nada menos que el buen Don Hugo y nos trae una variedad de alimentos increíbles, Lick. Ahora sí que salida entre segunda y tercera, mi buen Tony, el buen Don Hugo con esos alimentos sagrados que semana tras semana nos ofrece como espectadores a toda la Arena GDL, y claro que sí, como tú mencionas, donde comen los campeones de la arena, y atención que el mismo Rufián lleva el conteo en 10, en 11 y ya casi estamos a nada de esperar el mambo. El conteo reglamentario siendo cantado por parte de este Rufián y ya se están incorporando los gladiadores, Black Kid devolviendo a este mismo Dracus, mi buen Lick, mi buen Hoss, esta contienda, quién lo diría, Black Kid tomando impulso, siendo sorprendido por parte de Dracus, quien ya lo está incorporando con delirte de espaldas, Joss, esta división Kicks, hoy en día ya en las profesionales. Sí, es decir, mientras tanto, vemos este mano a mano tan impresionante, vemos ahora sí uno a dos, solamente fueron dos segundos, vemos ahora sí que va a pasar con esta lucha, mientras tanto, vamos a ver, ahora sí que va a momento impresionante que estamos viendo, pues en esta lucha, querido José, vemos como la patada que le acabo de dar. Así es mi buen Hoss, ahora sí que la patada que le acaba de dar a este Dracus en ese mano a mano, quien ya lo manda al esquinero, estos dos contendientes jóvenes promesas de la arena GDL, y vemos como saca la mejor parte Dracus con ese lazo, intercambiando castigos con Black Kid, quien es sacado por encima de la tercera. Ahora sí que castigos y más castigos en esta contienda para saber quién se va a llevar este trofeo del cuarto aniversario, esta copa de la arena GDL, ya nada de pasar a las contiendas de apuestas, mi buen Hoss, sin embargo, vemos con esa patada en reversa del mismo Dracus, castigando al mismo Black Kid, quien viene en la cuenta de dos solamente. Y mientras tanto, vemos ahora sí que va a pasar, vemos el momento necesario para que pueda culminar con esta lucha, el mismo Black Kid y el mismo Dracus, intentando de hacer el momento necesario de esta lucha. Así es, ahora sí que dos jóvenes promesas, mi buen Hoss, que hemos visto trabajar, ahora sí que los vimos desde la cuna crecer, desenvolverse semana tras semana, en esquinas opuestas han ido subiendo como la espuma, hasta esta noche estar en un torneo, modalidad Royal Rumble, buscando esa copa tan preciada de este cuarto aniversario, de este 2024, como es tradición de cada año, pues ahora sí que nadie lo esperaba, nadie decía que estos jóvenes promesas se iban a encontrar hasta la fase final. Hasta la fase final, vemos cómo lo trata de llevar el tendedero, ahora sí el mismo Black Kid puede culminar, puede acabar con ese momento necesario de lucha, el hombre salta por encima del mismo Dracus, y esto puede quemar con el conteo uno, y dice que está tocando, está tocando cuerdas, querido Josué. Ahora sí que estos dos jóvenes promesas, le están dando una gran contienda, y empiezan a caer a la desesperación, mi buen Hoss, ya Black Kid usando uso de rudeza, con puño cerrado, dejando ya tendido al mismo Dracus sobre la segunda, y ejerciendo presión con la pierna al cuello, asfixiándolo completamente, pues ya estos jóvenes desesperados, cansados de tal contienda, después de dos torneos, por así llamarlo, llegar a esta fase final buscando esa copa, pues no es nada fácil, y después de este ganador que vamos a estar viendo, ya vamos a pasar a las luchas de apuestas, mi buen Hoss, que esta noche viene llena de sorpresas. Y mientras tanto, si va a acabar, solamente fueron dos segundos, excepcional lo que estamos viendo, como al mismo Rufián de Oro remarca, el nuevo Rufián de Centavo, para mí es Rufián de Centavo, para mí no es Rufián de Oro, no vale un Rufián de Oro nada, a mí vale un Rufián de Centavo, Rufián de Centavos. Ah, caray, mi buen Hoss, te estás metiendo en las patas de los caballos, con el buen Rufián que hace su chamba, sin embargo, pues ya la gente empieza a caer en la desesperación, de que Dracus y el mismo Black Kid se siguen dando castigo, y hasta el momento no hay un ganador, y la contienda sigue corriendo en tiempo, a tal grado que la gente se empieza a desesperar, mi buen Hoss, y ellos ya quieren culminar esta contienda. Y mientras tanto, viene con esta tremenda patada, mientras tanto, ahí lo trata de llevar de esquina a esquina, de costa a costa, mientras tanto, Dracus es sacado por encima del esquinero, mientras tanto, trata de esquivar las patadas, amenaza con esa espinza, y esa pinza, cuidadito, que se convierte en bombazo. En bombazo, viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos, viene la cuenta de tres, simplemente tres, el ganador de la Copa del cuarto aniversario de la arena, GDL, simplemente tiene un nombre y un apellido, y es Black Kid, mi buen Hoss Daniels, y ahora sí, atención, que no se despeguen, porque vamos a pasar a las contiendas de apuestas, de este cuarto aniversario de la arena GDL, a través de las cámaras de lucha libre, se le conceda. de la mejor post latina, una de las mejores promotores independientes, como lo es Edgar Alejandre, fuerte aplauso por favor para Edgar Alejandre, la mejor post latina, 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 hoy cantamos por su presencia, muchísimas gracias, en este cuarto aniversario, y a dar la entrega, de la Copa del cuarto aniversario, de la arena GDL, y a dar la entrega, y a dar la entrega, Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, Muchísimas gracias. Gracias. Hola que tal, ya puedes ser miembro, de lucha libre se le conceder, es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de youtube, y al lado del botón, de suscribirse, encontrarás el botón de unirse, pícale ahí, elige el paquete que más te guste, ingresa tu método, de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta, de débito, crédito, o paypal, pícale al botón de comprar, y listo, ya eres miembro de lucha libre se le conceder, pero a ver mijos, espera explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien, por favor, no te preocupes, yo te explico, tenemos dos paquetes, uno diferente al otro, la membresía esencial, es para ser un fan destacado, en el canal, tener una insignia de lealtad, al lado de tu nombre, y poder, disfrutar de emojis, exclusivos, para usar el chat en vivo, la membresía deluxe, disfrutar de más servicios, y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos, totalmente exclusivos, acceso anticipados, a videos nuevos, transmisiones en vivo, totalmente exclusivas, exclusivas, y también, podrás disfrutar de todos los beneficios, de la membresía esencial, así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce, Teleconce esta noche, el ganador de la copa, de la arena, que de él, ¿cómo te sientes Black Kid, después de ganar, esta lucha? Pues mira, me siento muy contento, porque semana tras semana, me he estado preparando, viniendo a entrenar, todos los días, pero mira, aquí está el resultado, una contienda muy difícil, porque fueron varios gladiadores, que estuvieron arriba del cuadrilátero, varios compañeros, que también son fuertes, pero vino a demostrar, que Black Kid no se va a dejar, y fui a ver, para el reato, ¿qué sigue para Black Kid, después de este gran triunfo? Esperemos que sigan muchas cosas más, retos de máscara, campeonatos, y muchas cosas más, agradecemos muchas tus palabras, chiquita. Me agarraron, venganse al asadero, a disfrutar, de esta gran hamburguesa, como su amigo, Tonina Jackson, pídanla, la super tonina, más de 700 gramos de carne, y de puro sabor, en el asadero, a un lado de la arena, que le disfrútala, ahhh. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Reina Obscura, y el motivo de este video, es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza, de Guadalajara, a que si tienen oportunidad, de venir al asadero, afuera de la arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo, acá prueba de que, cenamos en el mejor lugar. ¿Qué tal amigos? Habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco, solo para invitarlos, a este buen restaurante, que se llama, el asadero cabrones, aquí hay de todo, de Lirio, de Torina Jackson, hay de todo, y lo principal, es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay, y la más llenona de este mundo, no se les olvide, el asadero, afuera de la GDLL. Hola mi gente bonita, de Guadalajara, les saludo a su amigo, el Colorado, integrante de los Reyes del Palenque, para invitarlos, a que vengan a probar, esta rica hamburguesa, con nombre del Colorado, donde más la pueden adquirir, aquí con sus amigos, del asadero, Sebastián Allende, número 71, al lado de la arena GDLL, recuerden, su amigo el Colorado, los invita. Así es amigos, mi buen Tony, estamos llegando ya, a la fase semifinal, de este cuarto aniversario, de la arena GDLL, grandes contiendas, grandes resultados, grandes sorpresas, y ahora si, llegó el momento, de ver, a esas estrellas, que engalanan, semana tras semana, la arena GDLL, acompañado, de ayudar cuervos, Dark Oscorp, Dark Oscorp, y Dark Espiritu. Así es, gracias amigos, ingenieros de CL Conce, por continuar, en esta transmisión, en el cuarto aniversario, de nuestra querida, arena GDLL, dando paso, a la lucha, semi estelar, acabamos de, vivir con tiendas, de alarido, los Reyes del Palenque, originales, en contra de la nueva generación, las cabelleras, de Dr. Cronin, Surgeon Clown, y Ráfaga, y Tiburón, League, cuando estamos, escuchando, la música, icónica, la música, que hace la presencia, de nada más, y nada menos, que lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de nuestra querida, arena GDLL, el poderosísimo, Rayman, para engalanar, este cuarto aniversario, League. Así es, mi buen Tony, directamente, del todo por el todo, después de perder, la cabellera, por primera vez, de regreso, de la dinastía, Linares, estamos hablando, de Rayman, mi buen Tony Pérez, llegando, de Ciudad de México, de aquella batalla, todo por el todo, de la expedida, de la gira, del hijo del santo, sale perdedor, nuestro gran gladiador, de casa, Rayman, pero, aún así, está presente, en el cuarto aniversario, de la arena, GDLL. no podía, hacer falta, lo mejor, de lo mejor, de la GDLL, el poderosísimo, Rayman, arribando, al cuadlátero, de la GDLL, y para, hacer, presencia, esta noche, para acompañar, a estos gladiadores, nada más, y nada menos, que los visitantes, esta facción, de la secta, Lick, que yo no entiendo, muy bien, pero, de alguna manera, se dividió, así es, mi buen Tony, ahora sí, que cambiaron, de intereses, cambiaron, de destino, pero, su destino, es hoy, y está aquí, la arena, la GDLL, en el cuarto aniversario, y es por ello, que ya están, arribando, en el pasillo, Dark Cuervo, y Dark Oz, para pasar, a la lucha, semifinal, Oz y Cuervo, acompañando, al poderosísimo, Rayman, y a Indio Cherokee, esta noche, aquí, en la GDLL, la secta, cibernética, haciendo, la presentación, para el beneplácito, de los asistentes, a la GDLL, en este cuarto aniversario, para enfrentar, a nada más, y nada menos, que estos gladiadores, que vienen con todo, mi buen league, así es mi buen Tony, vienen con todo, esta noche, para dar, una gran, cátedra de lucha libre, claro que sí, y ya estamos, a nada, a nada, completamente, a nada, de llegar, a la lucha estrellada, de máscara, contra máscara, entre el brazo, extreme, y el mismo, a Monra, de aquí, de la arena, que es de, así es, como lo comentas, ya hace la presentación, el profe, macabre, para, hacer frente, a este compromiso, nuevamente, engalanando, un aniversario, de la GDLL, en el tercer aniversario, peleó, por la cabellera, en contra de Rayman, y Rocky Casas, y hoy, esta noche, representando, al bando, al bando técnico, de casa, va a ser acompañado, por unos gladiadores, con una calidad, bárbara, y que estamos, escuchando, se nos viene, el rey del palenque, el dueño, de este gallinero, y el ídolo, de multitudes, con pico de oro, y cresta de diamantes, nuestro gallo, arribando, a su casa, el cuadratero, de la GDLL, así es, mi buen Tony, ahora sí, que el dueño, de este, gallinero, por así llamarlo, así decirle, a su casa, la arena GDLL, el rey del palenque, ahora sí, que pico de oro, plumaje de seda, está llegando, a esta contienda, semi estelar, ya nada de llegar, a este duelo, de máscara, contra máscara, mano a mano, así es, y como lo comentas, se presenta el gallo, para hacer frente, a este compromiso, al lado del profe macabre, esta noche, y la gente, ya comienza, a corear, el grito de gallo, el cual ya, es costumbre, en la GDLL, acompañados, esta noche, por el resto, de la secta, ley, si es mi buen ton, y vamos a escuchar, que está sucediendo, son los cíceros, y los cíceros, son los cíceros, Señoras y señores, no han plenado la que se despida, haces un desnudo. Señoras y señores, no han plenado la que se despida, haces un desnudo. Estamos hablando de Dark, Escoria y Dark, Espíritu. Dark, Escoria y Dark, Espíritu. Arribando una vez más al cuadrátano de la GDL, justo como lo viéramos en GDL, Milik hace unos meses, arribando nuevamente. Y esta vez para acompañar al Profe Macabre y al Profe Gallo. Así es mi buen Tony, vamos a pasar al sonido local para dar comienzo a esta batalla. ¡Lucha! ¡Hay una suelegrima! ¡Rida! 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 De esta batalla semi-estelar. Ahora sí que dividida la que se conociera muchos años atrás, la secta cibernética. Ahora por una parte, hablando de Dark, Escoria y Dark, Espíritu. La secta del Mesías. Y Dark Oz y Dark Cuervo, la secta cibernética como tal. Esta noche, haciendo compañía de Indio Cherokee y de Rayman y en contraparte del Gallo. Y se me fue el nombre, mi buen Tony, por las acciones de estar intrigando al Profesor Macabre. Qué bueno que tú me corriges, ya se me estaba olvidando. Mi buen amigo y mi gran profesor de la arena GDL, el Profesor Macabre. Así es, y como bien lo comentan, las acciones aumentando de tono inmediatamente en este cuarto aniversario de la GDL. A punto de culminar en esta lucha que es la preestelar a cargo del poderosísimo Rayman y nuestro Gallo. Que no podían faltar en este cuarto aniversario. Y el día de hoy, acompañados de esta facción de la secta cibernética y la secta del Mesías, respectivamente. Esta facción que, como bien lo comentabas, se dividió recientemente. Y el día de hoy, vienen y se ponen uno de cada lado de uno. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que se dividen cada quien hacia un bando. Y vienen a complementarse contra Talento Tapatío, que ya los hemos visto a través de Lucha Libre CL11, tanto en la arena GDL como en la misma arena Roberto Paz. Ya hemos tenido la fortuna de verlos trabajar, tanto a los tapatíos como a los que vienen de la capital. Esta noche, qué manera de cerrar ya a nada este cuarto aniversario de la arena GDL. Y qué mejor manera de regalarnos una lucha semifinal, con elementos que vemos semana tras semana aquí en Tierras Tapatías. Y elementos que, me incluyo, muchos crecimos en nuestra etapa de infancia y adolescencia a través de la televisión. Y estoy hablando de Dark Cuervo, Dark Score y Dark Spirit, mi buen Tony. Así es, Lick. Y también recordar que Rayman hacía las apariciones y esta noche recalcar, Lick, que viene despojado de la cabellera. Pero el día de hoy viene con esa capucha que el día de hoy cumple el aniversario de haberla perdido en contra de nuestro gallo en ese primer aniversario de la GDL, Lick. ¡Qué buen dato, mi buen Tony! Aquel aniversario que rompiera tanto en redes sociales como en audiencia de esa noche. Bien me acuerdo yo que en aquella ocasión estaba detrás, ahora sí, de las cámaras de Lucha Libre CL-11. Y no detrás como narrador o locutor, sino como un simple aficionado. Y bien me acuerdo que esa noche ese mano a mano terminó aproximadamente una y media de la mañana y nos tenía en fila de la butaca de saber quién iba a perder la capucha. Ese mano a mano que como bien lo comentas fue de alarido cuando ya finalmente a la una y media de la mañana nuestro gallo sale victorioso. Rompiendo asistencia a la GDL, un lleno total a reventar la GDL en ese primer aniversario de esta arena que nació siendo grande, Lick. Y recordar, platicar un poco de la arena GDL, esa metamorfosis que tuvimos aquí a la nueva arena GDL. Al ladito de donde era la anterior sede, pero seguimos a dos pasos del asadero y seguimos agradeciendo el apoyo y los seguidores, Lick. Así es mi buen Tony, ahora sí que gracias a toda la audiencia que hace presencia aquí a la arena GDL y a través de redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales como Lucha Libre CL-11. Los cuales nos permiten llegar a todos ustedes y a cada espectador que vive y goza de Lucha Libre, mi buen Tony. Que saben lo que es la bendita Lucha Libre, un deporte espectáculo, que es un deporte familiar para todas las edades. Que vienes a sacar la euforia del trabajo, problemas que puedas traer familiares, en compañía de tus seres queridos, amigos, pareja, colegas. ¿Qué mejor manera de un sábado, un sábado 28 de septiembre, venir a un cuarto aniversario? 28 de septiembre, aún en el mes de México, en el mes patrio, el cuarto aniversario de la GDL, celebrándose sobre el cuadlátero de la GDL y ya al momento la lucha semiestelar a cargo de estos gladiadores y la gente de LIC totalmente conectada con la secta, con Rayman, con Gallo, quienes están padeciendo los embates en una y en otra ocasión. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que padeciendo los embates, esos ataques de estos rufianes rudos, que están haciendo bien su trabajo en este cuarto aniversario, en esta lucha semifinal. Ya a nada, a nada, completamente a nada, mi buen Tony. De ese mano a mano que desde que se anunció, no he dejado de pensar quién se va a llevar la victoria, quién se va a llevar la capucha, si brazo extreme o nuestro campeón ligero de la arena GDL, el mismo Monro. Este, este duelo de máscara contra máscara que tenemos a través de CL Conce de la Membresía Deluxe, disfrútenlo amigos y CL Conce, duelo de máscara en este cuarto aniversario, ya cuatro duelos de apuestas que vamos a tener, ya vimos a nada más y nada menos que los Gallens Clown, ya vimos el duelo de leyendas, ya vimos a los giros, a los colorados, y falta a Monro en contra de Super Brazo Stringleck. Así es, mi buen Tony. Sin embargo, hay que seguir gozando de esta lucha semifinal. Quienes ya están revirtiendo las acciones en la arena GDL, y la gente se enciende una vez más al grito de duro, duro. Quieren que embaten al Indio Cherokee, al mismo Rayman, al mismo Oz, y al mismo Cuervo. Ahora sí que las acciones están invirtiendo en papeles en esta lucha semifinal, en este cuarto aniversario. Y recordarles que el asadero es el mejor lugar para cenar, mi buen Tony, afuera de la arena GDL, Sebastián Leyenda, número 71, Colonia Ex Penal, aquí en Guadalajara, Jalisco, la arena que no tuvo infancia. Así es, Nick, cuando vemos como ya Darres Coria está por ahí dándose grasa, y el profe Macabre maltratando al poderosísimo Rayman, ya vemos como Darres Espíritu está por ahí maltratando al mismo Cuervo, y nuestro gallo arrastrando a Dar por toda la GDL, dándole su merecido, dándole hasta para llevar en Topperlec. Así es, mi buen Tony, ahora sí que dándole hasta para llevar, y están paseando por toda la arena GDL, y atención que el mismo Oz metiéndose con el público, y el Cuervo diciendo que tranquilo, que no está solo, y la gente les manda un saludito. La gente por ahí metiéndose duramente, y Cuervo y Oz haciendo por ahí algún plan, Rayman por ahí también tomándose un respiro, y Cherokee para hacer frente esta noche a este Espíritu, quien es bastante, bastante reconocido por la gente, la gente totalmente satisfecha con el cartel que presentó la GDL para el cuarto aniversario. Así es, mi buen Tony, esta lucha semifinal, ahora sí que la secta del Mesías, la secta cibernética, acompañado del talento tapatío, como el profesor Macabre, el profesor Gallo, el profesor Rayman, y claro que sí, el profesor Indio Cherokee, que esta noche nos engalana, llegando a la arena GDL, para complementar esta lucha semifinal, el cual cabe recalcar que tiene una mano muy pesadita, mi buen Tony. Indio Cherokee ya por ahí dando muestra de lo que puede hacer, y Espíritu respondiéndole Lick a ese duelo de Rakatán, Cherokee se está incorporando nuevamente, y vaya Rakatán que retume todo a la GDL, Espíritu se acaba de prender en concierto Lick. Así que toma y da que en esta contienda por parte de Indio Cherokee, quien hace retroceder a Dark Espíritu, y hace el juego de cuerdas simplemente, para hacerle esa pasada, y ahora sí que un rompecaras con doble rodilla, mi buen Tony, la cuenta de uno, la cuenta dos, y el mismo Oz, es quien ingresa a romper la cuenta, de este rufián, el cual esta noche ha hecho una gran contienda. Llega Oz con ese patín, y ya en contra del mismo Espíritu, lo lleva en contra del esquinero, arranca con ese golpe de entrebaso equivocado, lo está sujetando, lo está llevando, lo quiere someter, finalmente logra trompicarlo, arranca tomando impulso entre las cuerdas, vaya patín, sobre el costillar, acaba de aplicar, con TD1, con TD2, y el profe Macabre, rompiendo el castigo, justo a tiempo Llega. Así es mi buen Tony, rompiendo el castigo, y dándole unos raquetazos, al mismo Oz, quien ya lo logra lanzar, y hacer esa pasada, con ese tumbling, para mostrándole, y decirle, ¿qué hubo? ¿qué hubo? Aquí estoy señor, vengase. Y ahora sí que mi buen Tony, está sacando la casta del profesor Macabre, de sus conocimientos, y habilidades, como estamos viendo, como lo logra, atrapar la cuenta de uno, la cuenta de dos, y el mismo Rayman, y rompe la cuenta. El poderosísimo Rayman, rompiendo el castigo, justo cuando parecía, que el profe Macabre, estaba sometiendo a Oz, el duelo de raquetazos, entre Rayman y Macabre, ya lo hemos visto, en otras ocasiones, y vaya sabor de boca, que nos ha dejado, Rayman saliendo avante, sujetando y sepultando a Macabre, el contest de uno, el contest de dos, y Scoria, con este patín, rompiendo el castigo. Y es mi buen Tony, ahora sí que Dark Scoria, rompiendo el castigo, y viene el juego de cuerdas, por parte de Rayman, simplemente, para hacerle esa pasada, y esa patada, en reversa, el cual conecta perfecto, viene la cuenta de uno, la cuenta de dos, y el mismo Cuervo, hace lo propio, para romper la cuenta, mi buen Tony Pérez, las acciones, están parejas, hasta el momento, en esta lucha semifinal, ya se han dado con todo, y estamos viendo, como con esa pasada, y ese juego de cuerdas, está sacando la mejor parte, Cuervo, para proyectarlo, con ese corazón. Este duelo, entre las sectas, los que un día, fueran compadres, los que un día, fueran carnazas, los que un día, fueran hermanos, el día de hoy, se enfrentan, y viene el Cuervo, en contra de nuestro gallo, arranca el gallo, lo lleva con este, saque de bandera, lo sorprende, y le impacta, ese patín, dejando en malas condiciones, allá va nuestro gallo, a las alturas, sujetándolo, enganchándolo, bien propinado, en el enganche, juego de cuerdas, nuevamente, repitiendo, de la dosis, nuevamente, lo está llevando, lo está sujetando, castigo de rendición, entra Rayman, entra Cherokee, a romper el castigo, nuevamente. Si es mi buen Tony, entra Indio Cherokee, entra el propio Rayman, en contra de Dark Spiritu, y el profesor Macabre, viéndose las caras, manos a manos, vienen los juegos de cuerdas, con esos enganches, simplemente, para sacarlos del cuadrilátero, y atención, que van a volar, entre segunda y tercera, de manera perfecta, a tope suicida. Entre segunda y tercera, dando justo en el blanco, Leek, y ya vemos como, se enfrenta a Scoria, lo engancha, perfectamente, parece que quiere, tomar impulso, y finalmente, se lanza, con este tornillo, entre segunda y tercera, dando en el blanco, cuervo, en contra de nuestro gallo, y la gente, se funde en el grito, de Gallo Leek, y es ahora, así que la gente, se hace con regleta, y quebradora, por parte del gallo, mi buen Tony, la gente, se hace de parte de local, le revierte la dosis, una vez más, al propio, Dark Cuervo, y atención, que le arranca la capucha, de esta manera, y el rufián, lo acaba de ver, el rufián, lo acaba de ver, y le dice que eso, lo quiere, y se lo quiere llevar. La secta, Cuervo, haciendo las marrullerías, que ya nos tiene acostumbrados, despojando de la máscara, a nuestro gallo, y quedando descalificados, dándole la victoria, a Macabre, nuestro gallo, finalmente, se llevan la contienda, no como hubiéramos querido, pero, ellos no tienen la culpa, Leek. Ahora sí que no tienen la culpa, sin embargo, Macabre se deja ir a las patadas, hacia los embates, en contra de Dark Cuervo, y atención, que algo está pasando, Espíritu, le está diciendo, unas cuantas palabras, a Macabre, y pues el indio Cherokee, expectante, mi buen Tony, algo acaba de pasar, lo está traicionando, y lo está atacando, Dark Espíritu, mi buen Tony Pérez. Algo está pasando, algo fuera del presupuesto, Leek, Dark Espíritu, maltratando a Macabre, y Cherokee saliéndole al quite, todo esto, es extra, oficialmente, hay ganadores, la secta, muy a su estilo, chacaleando, al que le corresponde, Leek. Así es mi buen Tony, ahora sí que damos paso, ya a esta lucha semifinal, ya nada de comenzar, con la lucha estrella, entre brazo extreme, en contra del local, Amonra, campeón ligero, de la arena GDL, no se despeguen, a través de la membresía deluxe, lucha libre, se le consigue. De la arena GDL, no se despeguen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De la arena GDL, No se despeguen. No se despeguen. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Cerebron. ¡Suscrato, cabrones! ¡Me pegan! ¡Ya saben quién, cabrones! ¡Tú brinchen a ello! ¡Ya dejemos! ¡Ey! ¡Suscrato, cabrones! ¿Qué le piste a la máscara? ¿Qué le piste a la máscara? El... 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 El mismo... Ok. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Por qué? ¿Por qué vela? Pues vela me queda huevo. ¿Qué le piste a la máscara? ¿Qué le piste a la máscara? ¿Qué le piste a la máscara? ¿Qué le piste a la máscara el caso? ¿Qué le piste a la máscara? ¿Qué le piste a la máscara? ¿Cómo ves? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Cerebron. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de Suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o paypal. Pícale al botón de comprar y listo Ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce Pero a ver mijos, espera, explícame Porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad Al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios Con la membresía, podrías disfrutar De videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también, podrás disfrutar De todos los beneficios de la membresía Esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte 300 gramos de carne Y de puro sabor En el asadero A un lado de la arena Que le disfruta Hola que tal amigo Les habla su amiga Reina Oscura Y el motivo de este video es súper sencillo Es para invitar a toda mi raza de Guadalajara A que si tienen oportunidad De venir al asadero Afuera de la arena GDL No dejen pasar esa oportunidad Ya saben, está riquísimo Acá prueba de que Cenamos en el mejor lugar ¿Qué tal amigos? Habla Rayman El hijo del rayo de Jalisco Solo para invitarlos A este buen restaurante Que se llama El Asadero Cabrones Aquí hay de todo Delirios Torino Jackson Hay de todo Y lo principal Es La Rayman La hamburguesa Rayman Cabrón La número uno que hay Y la más llenona de este mundo No se les olvide El asadero Afuera de la GDL Hola mi gente bonita de Guadalajara Les saludo a su amigo El Colorado Integrante de los Reyes del Palenque Para invitarlos A que vengan a probar Esta rica hamburguesa Con nombre del Colorado ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos Del Asadero Sebastián Allende Número 71 Al lado de la arena GDL Recuerden Su amigo El Colorado Los invita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video